En horas de la tarde, el vicepresidente de la Unión de Clubes de Primera División, UnaFUT, Milton Castro, confirmó la suspensión del encuentro entre Barrio México y el equipo de Pérez Celedón, tanto por la deuda que mantiene la organización de Liberia con varios de sus exfutbolistas, y por orden de una juez del juzgado laboral de Heredia, y también ante el decreto de duelo nacional. Con base en el artículo 13 y el artículo 96 del reglamento de competición, que estipula específicamente que en caso de declaratoria de duelo nacional, eso se puede considerar como caso fortuito, fuerza mayor, y faculta al consejo director para suspender la fecha, se está suspendiendo la fecha que se ejecutaría el sábado. Aunque inicialmente la UnaFUT mantenía en pie los cinco encuentros de la fecha 16 del torneo de invierno para el próximo domingo, el ICODER minutos después convocó a conferencia de prensa, donde anunció que se suspendían todas las actividades deportivas en el país durante viernes, sábado y domingo. Sí, realmente estamos acatando la disposición de declaratoria de emergencia nacional por medio de la solidaridad, y también en disposición de que todas las autoridades especiales, llámese fuerza pública, Cruz Roja, tienen que estar concentradas en la situación de riesgo y alto riesgo en las zonas más afectadas. Con esto no solo se suspende la jornada de primera y segunda división del fútbol nacional, sino también de los demás deportes, incluyendo la Vuelta Internacional y el Campeonato Centroamericano de Atletismo Master.